Claro, nosotros tenemos plazo por aquí, España, Portugal, Italia, Inglaterra. Cristiano Ronaldo se hace viral por esta reacción junto a Georgina Rodríguez. El futbolista portugués tuvo una llamativa reacción cuando su pareja declaraba ante los medios de comunicación en España. Cristiano y Georgina no necesitan esforzarse demasiado para generar atracción. Esta pareja está llena de glamour y en cada paso que dan causan la atención a sus fanáticos, quienes a través de las redes sociales los acompañan y les demuestran su admiración día a día. Hace unos días Cristiano Ronaldo volvió a España para presentar su marca de agua urso. El portugués habló con los medios y revolucionó las calles de Madrid para contar detalladamente en qué consiste su nuevo proyecto empresarial, el cual se suma a los hoteles y marcas de ropa interior o perfumes que ya tiene. En medio de todo lo que se generó en torno al evento, llamó la atención un gesto que tuvo CR7 al escuchar las palabras de su pareja Georgina Rodríguez mientras declaraba ante la prensa. El luso levantó las cejas y abrió exageradamente los ojos al mirar a su esposa, haciéndose viral a través de redes sociales. Por otro lado, la temporada a nivel clubes de fútbol finalizó y los futbolistas entraron en la etapa de vacaciones. Esta es una perfecta oportunidad para que Cristiano y Georgina se reúnan junto a sus hijos para unas hermosas vacaciones en familia. Cristiano Ronaldo es el orgulloso padre de cinco pequeños y por ellos trabaja muy duro todos los días y ellos, a pesar de su corta edad, están conscientes del esfuerzo de su papá. Recientemente, CR7 volvió a casa tras convertirse en el primer jugador en llegar a los 200 partidos con la selección de Portugal. Tras conquistar ese logro, el jugador tuvo el recibimiento más cálido por parte de sus hijos, quienes lo llenaron de besos y abrazos. Además, en unas recientes fotografías, pudimos ver a la protagonista del reality, Soy Georgina, posando de manera espectacular en bikini, al igual que el atractivo Cristiano Ronaldo. Pero lo más llamativo, sin duda, fue el tierno reencuentro entre Cristiano y tres de sus cinco hijos. El momento quedó guardado gracias a Georgina Rodríguez, quien captó el momento justo en el que su pareja llegó a casa, tras pasar unos días en la concentración de la selección de Portugal. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjanos un comentario, dale a like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!